Con sus manos, Gustavo Pérez danza sobre la arcilla. Imaginar, improvisar, crear. Ese es el trabajo que realiza desde hace más de 30 años en su taller en la ciudad de Jalapa. Apasionado por la geometría, las líneas y los puntos se vuelven conexiones en su torno, donde lleva al barro hasta sus últimas consecuencias. Esta labor puede apreciarse en la muestra Autorretrato, que se exhibe en el Museo de Antropología de la capital veracruzana. Hasta hoy, la más ambiciosa muestra del trabajo del artista. Yo soñé con una especie de gran tapiz, con un dibujo enorme, en el cual las piezas fueran elementos de una composición, más que piezas para ser destacadas individualmente. Es un proceso muy largo. Yo creo que aún en esta exposición se podrá apreciar en piezas de hace 30 años cómo había algo mucho más apegado al canon de la alfarería tradicional, vaya, la vasija sin mayor experimentación o sin mayor aventura. Fue evolucionando y de una manera gradual cambiando hasta formas que actualmente no tienen nada que ver con lo utilitario. Se podrá ver cómo paso de una a otra, cómo va de una muy sencilla que se va complicando y cómo ésta se complica quizás hasta el exceso y después me regreso a algo menos, se depura quizá. Y cómo, al final de cuentas, me ha hecho falta hacerlas todas. Y la serie se termina no con el sentimiento de que el tema se agotó, sino de que me está interesando otra cosa que me lleva en otra dirección. Una selección amplia con más de 3.000 piezas, una especie de retrospectiva apretadísima, como Gustavo prefiere llamar a su instalación, es lo que presenta el también ganador del Premio Nacional de Cerámica 2010 en la Sala de Exposiciones Temporales del recinto. Reflejo de un artista que dialoga sin límites entre la escultura y la arquitectura. Un proceso creativo en el que destaca una técnica depurada, al tiempo que revela la intimidad del artista con el barro, su material de trabajo. El barro es el que me va mostrando el camino. Yo tengo algunas ideas, no muy buenas en general, pero el barro las procesa, me responde, y de ese diálogo es del que surgen las intuiciones de por dónde debe ir el desarrollo. Es este carácter de investigación y juego combinado. Investigación, sí, pero también juego, dejando un espacio para esa irrupción de posibilidades no probadas de antemano, que implica un riesgo que hay que correr si acaso se quiere descubrir algo nuevo. Pero hace falta ver, hace falta pasarse para saber dónde están los límites. Si se mantiene uno siempre atrás de los límites, no se puede descubrir lo que sucede al desbordarlos. Si bien este autorretrato no contiene piezas que fueron expuestas en el Palacio de Bellas Artes en 2011 en la muestra Gustavo Pérez, obra reciente, o las que exhibió en mirada retrospectiva que presentó en el Museo Franz Mayer en 2005, todo está relacionado. Es siempre una búsqueda del espacio. Aunque también hay una pieza en el Museo de Arte Popular, en el MAP, es una pieza mía, pero ligeramente fuera de lugar. No es su espacio, no es arte popular. Entonces, este no tener un nicho, se llaman ahora, no tener un espacio específico en el cual colocar, ¿por qué? Porque no se le ha dado la mirada del mundo de la cultura. Es entonces una necesidad la de hasta inventarte el espacio en el cual existes. Oficio, modus vivendi, necesidad, pasión. Gustavo Pérez no se detiene. Produce su arte con la convicción de que sus piezas son para los visitantes una especie de música congelada, en la que el torno es el ritmo al que bailan sus manos, y la arcilla su instrumento. Noticias 22, Karen Rivera.